El patinador barranqueño Sebastián Castro competirá con la selección Santander en los Juegos Deportivos Nacionales. Han sido meses de preparación para representar a Santander y la ciudad de la mejor forma. Tengo como ya casi tres meses concentrado aquí en Bucarabanga prácticamente viviendo para poder prepararnos de la mejor manera para ir a correr los Juegos. Castro competirá en diferentes modalidades. En la modalidad de velocidad ahorita tenemos que esperar que los entrenadores decidan en qué pruebas nos van a poner a competir y ahorita la más segura es creo que la de relevo. Será la primera experiencia para este patinador barranqueño en unas justas deportivas. El ambiente ha estado muy bien entre nosotros, cada uno dando lo mejor de cada uno para poder ir a representar a Santander de la mejor manera. Y claro, es una responsabilidad grande ya que Juegos Nacionales cada cuatro años y es como el evento deportivo más importante de Colombia. Barranca Bermeja tiene varios deportistas que compiten con Santander en los nacionales 2019.